De aute la mala muerte. Eduardo, qué rabia debe dar morirse cuando se tiene tanta vida. Muerte paranoica, estrecha, entrometida. Muerte, que no mueres, en tanto que haya vida. Muerte, parto inverso, partida, malparida. Mala muerte tengas ahí, hay muerte de mi vida. Ay, muerte de mi vida, muerte engalanada, con cuentos de otra vida. Muerte, mueca torpe, de inútil homicida. Muerte, yo te escupo, que el diablo te bendiga. Mala muerte tengas ahí, hay muerte de mi vida. Ay, muerte de mi vida, muerte, hula eterna. Te invito a mi comida, muerte hambrienta esposa. Mi carne está servida. Mi carne está servida. Muerte, boca sucia, devórame y vomita. Mala muerte, mala muerte tengas ahí, hay muerte de mi vida. Hay muerte, hay muerte de mi vida. Hay muerte, hay muerte de mi vida. Y, hay muerte de mi vida. Y, hay muerte de mi vida.